Traigo a este plenario un tema del que miles de costarricenses están hablando y comentando en redes sociales y es de la trata y explotación sexual de personas menores de edad. La semana pasada en los Estados Unidos se estrenó en las salas de cine la película Sound of Freedom, Sonidos de Libertad. Este filme es protagonizado por Jim Caviezel, conocido por su papel protagónico en La Pasión de Cristo y también es producido este filme por Eduardo Verástegui, actor y productor mexicano. En la película se narra la historia real del exagente especializado del Departamento de Seguridad Nacional, Tim Ballard. El exagente trabajó en el grupo de trabajo sobre delitos de internet contra niños y laboró como agente encubierto para el equipo de asalto de turismo sexual infantil de los Estados Unidos enfocado en casos de explotación y trata de niños. Ballard deja su puesto como agente federal luego de que había realizado cientos de detenciones de explotadores sexuales de menores preocupado porque solo tenía detenidos, pero no se rescataban a los niños y niñas. Tim Ballard en el año 2013 funda la organización Sin Fines de Lucro Operation Underground Railroad y desde dicha fundación emprende una voraz lucha por rescatar niños y adolescentes de las garras del oscuro mundo de la explotación sexual infantil. Este filme no es una película de ficción, es la historia real de un superhéroe de carne y hueso. Con su organización, Ballard ha logrado la detención de al menos 750 criminales vinculados a la trata de niños y niñas y ha logrado el rescate de cerca de 4 mil niños que estaban siendo víctimas de estos monstruos. Esta perversa industria mueve cerca de 150 billones de dólares al año, monstruos salvajes que lucran con el dolor y con hasta la muerte de niños inocentes. Esta película fue terminada en el año 2018, oigan esto que curioso, tenía un contrato firmado con Fox para la distribución. Sin embargo, poco después, la cadena Fox es vendida a Disney y los directivos de Disney comunican que no seguirían con el proyecto porque no se adecuaba a la oferta que tienen para su público. Pregunta que se hace uno, ¿dónde o más bien de qué lado estará Disney? Una empresa que se vende como un mundo mágico que se supone que se deben a los miles de niños que consumen sus productos, pero pareciera que solo es eso, un negocio. Y quién sabe qué intereses tienen de por medio como para no querer que se difunda este mensaje contra la trata infantil. Este filme no es entretenimiento, es un mensaje que nos debe llamar a reflexionar a todos sobre una realidad oscura, compañeros, que enfrentan miles de niños en el mundo. Es increíble que grupos Progress y sus medios de comunicación aliados en el mundo estén realizando toda una campaña de desprestigio a este filme con el único interés de que el mensaje no se difunda y no se haga una campaña en contra de la trata infantil. Por ejemplo, la revista Rolling Stone titula Sound of Freedom es una película de superhéroes para papás con gusanos cerebrales. En su nota se refieren a la trata de niños como una teoría de conspiración y una exageración. Con esta táctica de manipulación de medios, tratan de influir en sus lectores para que este tema, o más bien tratan de influir en sus lectores, con la idea de que este tema es para padres conspiranoicos con poca inteligencia, todo para que no vayan a ver el filme, para no ser etiquetados. Pero por dicha, cada vez son menos los que consumen y les creen a estos medios perversos. En la misma nota dicen, la extrema derecha recurre a estas sórdidas fantasías sobre monstruos impíos que lastiman a los niños. Esto es indignante, compañeros. Para ellos, el sufrimiento de los niños es una sórdida fantasía. Hemos estado en conversaciones y pronto esta película estará en Costa Rica, mediados de agosto, más o menos según lo que nos dicen. Y esperamos que en todos los cines, los costarricenses abarroten las salas, puedan verla y así podamos crear conciencia sobre este tema. Esperamos que las empresas de cine no cedan a las presiones de medios y grupos malintencionados que intentan a toda costa que esta película no se distribuya. Y quiero aprovechar este espacio para solicitarle de forma oficial al gobierno de Rodrigo Chávez, al gobierno de la República, la declaratoria de interés público de esta película.